Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos los verbos necesarios para presentarnos y también veremos ejemplos de presentaciones. Comenzamos con el verbo chiamarsi. Chiamarsi es el verbo que responde a la pregunta come ti chiami. Chiamarsi, llamarse, responde a la pregunta ¿cómo te llamas? Para decir nuestro nombre, para presentarnos o para presentar a nuestros amigos o nuestras amigas, vamos a utilizar el verbo chiamarsi. También utilizaremos el verbo essere, que ya lo hemos visto en la lección 8. Con el verbo essere daremos respuesta a la pregunta di dove sei. Di dove sei, ¿de dónde eres? El verbo essere responde a la pregunta ¿de dónde eres? Y diremos nuestra nacionalidad. También podemos decir qué trabajo hacemos o a qué nos dedicamos con el verbo essere. Para presentarnos también precisamos el verbo avere, que lo hemos visto en la lección número 10. Con el verbo avere daremos respuesta a la pregunta quanti anni hai? ¿Cuántos años tienes? Con el verbo avere diremos nuestra edad. ¿Cuántos años tenemos? Y finalmente con el verbo fare, que lo hemos visto en la lección 22, diremos cosa fai? El verbo fare, que lo hemos visto en la lección 23, diremos a qué nos dedicamos, qué trabajo hacemos, que lo podemos ver con el verbo essere o con el verbo fare. Comencemos con el verbo llamarsi, en presente de indicativo. Leemos Yo me chiamo Yo me llamo Tú te chiami Tú te llamas Lei, lui, si chiama Ella, él, se llama Noi, ci, chiamiamo Nosotros nos llamamos Voi, vi, vi, chiamate Ustedes se llaman Loro si chiamano Ellos se llaman Repetimos el verbo chiamarsi Yo me chiamo Tú ti chiami Lei, lui, si chiama Noi, ci, chiamiamo Noi, ci, chiamiamo Noi, ci, chiamiamo Voi, vi, chiamate Loro, si, chiamano Veamos ejemplos Come ti chiami Come ti chiami? Come ti chiami? Mi chiamo Laura Me chiamo Laura Come ti chiami? Mi chiamo Laura Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Sono Spagnola Soy Spagnola Quanti anni hai? O veintidue anni Cosa fai? Che haces? Faccio la studentessa Soy estudiante Cosa fai? Faccio la studentessa Observen que hemos utilizado los cuatro verbos que hemos mencionado El verbo chiamarsi El verbo chiamarsi lo hemos utilizado para decir mi chiamo Laura Para decir nuestro nombre El verbo essere lo hemos utilizado para decir sono Spagnola Para decir nuestra nacionalidad Para decir nuestra nacionalidad El verbo avere lo hemos utilizado para decir o veintidue anni Lo hemos utilizado para decir la edad Y el verbo fare lo usamos para decir a lo que nos dedicamos En este caso para decir que somos estudiantes El verbo fare lo usamos diciendo faccio la studentessa También podemos utilizar estos cuatro verbos Que amarsi, essere, avere y fare Para preguntar por una tercera persona Por un amigo, por una amiga, por un familiar O preguntar por alguien conocido Entonces lo diremos de la siguiente manera Primera frase Come si qui a mi ¿Cómo se llama? Come si qui a mi Si qui ama Pierre Se llama Pierre Come si qui a mi Si qui ama Pierre Di dove e De donde es Di dove e E francese Es francés Di dove e E francese Quanti anni ha? Quantos años tiene? Quanti anni ha? Ha sedici anni Tiene dieciséis años ¿Cosa fa? ¿Qué hace? ¿Cosa fa? Fa lo studente Es estudiante ¿Cosa fa? Fa lo studente También podemos incorporar el verbo parlare Para decir qué idiomas hablamos Si es que hablamos más de un idioma O para indicar Cuál es nuestra lengua materna O para saber Qué idioma habla la persona que estamos conociendo El verbo parlare Al presente de indicativo Ya lo hemos visto Y lo repasamos por la importancia que tiene Leemos Io parlo Tu parli Lei Lui Parla Noi Parliamo Voi Parlate Loro Parlano Ellos Hablan Veamos Veamos un ejemplo De cómo podríamos presentarnos Leemos Buongiorno Buongiorno Io mi chiamo Jana Sono italiana Parlo italiano ed inglese O treinta cinque anni Io sono una secretaria Buenos días Buongiorno Buenos días Io mi chiamo Jana Me llamo Jana Sono italiana Soy italiana Parlo italiano ed inglese Hablo italiano ed inglese O treinta cinque anni O treinta cinque anni Tengo treinta y cinco años Io sono una secretaria Soy secretaria Soy secretaria Soy secretaria Segundo ejemplo Ciao Ciao Io mi chiamo Sean Sono inglese Parlo tedesco Ho cinquanta anni Io sono un professore Professore Ciao 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 Io mi chiamo John Me llamo John Sono inglese Soy inglese Parlo tedesco Hablo tedesco Hablo alemán Ho cinquanta anni Tengo cincuenta años Io sono un professore Soy un profesor. Tercer ejemplo. Buonanote. Lui se llama José Luis. E' español. Ha 48 años. Parla italiano y francese. Lui es un médico. Buonanote. Buenas noches. Lui se llama José Luis. El se llama José Luis. E' español. Es español. Ha 48 años. Tiene 48 años. Parla italiano e francese. Habla italiano y francés. Lui e' un médico. Él es médico. Acá debemos hacer algunas puntualizaciones con respecto a la edad. Por ejemplo, hemos dicho que tiene 48 años. Recuerden que cuando decimos un número con el 1 o con el 8, la decena pierde la última letra. Por lo tanto, hay que decir cuarantoto. No es cuaranta-oto. Es cuarantoto. Pueden repasar la lección de los números. Y luego, también, observar que la letra E, cuando decimos parla italiano e francese, esa E no va acentuada porque es la conjunción I. En cambio, cuando decimos Lui e' un médico, esa E va acentuada porque es del verbo écere. Debemos tener bien presente cuándo se acentúa y cuándo no. Y el último ejemplo sería si queremos presentar a una amiga. Buenasera, buenas tardes. Lei se llama Ana. Ella se llama Ana. E, francese. Es francesa. Ha veinti anni. Tiene veinte años. Parla portuguesi ed inglese. Habla portuguesi ed inglese. Lei e' una comeza. Ella es comerciante. Comeza es una comerciante, una empleada de una tienda. Es la persona que nos atiende cuando vamos a un comercio. Observen aquí cuando decimos parla portuguesi ed inglese. La letra E, que no va acentuada porque representa la conjunción I. En este caso, se debe colocar una letra, la letra D, para que el sonido quede más suave cuando la palabra que sigue comienza con vocal. En este caso, inglese comienza con I. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias, y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.